¡Sobete, baile y oración! ¡Llamadej en el aire! ¡Resposado en el agua! ¡Bailí en tus ojos! ¡Llamo de la emoción! ¡Ya estamos pasando estaciones veras con rumbo al coñente de la ruta feliz! ¡Faltan cuatro leguas y la caravana! ¡Marecha esperanzada va camino a Malín! ¡Al árbol sagrado lo van deshojando y todos en sus ramas quisieron llevar! ¡La esperanza a un fin debe ser prometido! ¡Y el año que viene, pobreza regresa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Venga, que siga, que siga la fiesta! ¡Epa! ¡Esta forma va para todas las atletas! Que la sea bailar contigo, viniendo a esta avenida, para guardar esta partida, y que no hay una chica de liga, por escribir en el cielo, y que hable alas, por ser una avenida, viniendo a esta canción, por ser una avenida, viniendo a esta guerra. No alma, el ayuncio y sopor nuestra, y eso gritó por nuestra, su voz acercó sobre el corazón, ¿ven vida quinto? Goes en la mente a mi alma, pero en siempre con federal, y se quedaron, lleno de haberlo solve. Amor es pobre, losismitos de se pongan en casa, lo que es chico, No te vas a hacer mi vida, mi amor es tan bien Y la felicidad que me dejes porque me muero sin ti Y mi vida es mi vida y tuve mi adoración Por eso, por esta querida, me dedico a esta canción Por eso, por esta querida, me dedico a esta canción Por esta mejor forma, por esta querida, me dedico a tu alma Y tu Dubós con dibujos tuvo que hacer el corazón Y mis "'lombian Boden' se miraron Por demás, tú shivo dentro de mi alma Me dejas sin preocupar el café y tu nombre recordaré ¡Que siga, que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Me los espera un auto, cero kilómetros, la fiesta! Llegó la gente, hay un alto 0.8 en la puerta A la parejita ganadora Llegó la misma con las tantas cosas De la primera vez que me hiciste Y me volaba a dar y sin los manos Cuánto número de días me fue cruzando Por la zona de nuestro compañero En la marea de tantas vidas y medianas Me sorprendió el tiempo buscando un amanecer Espero el destino me haga seria Hasta algún día El tonto es con un famoso El tonto es con un momento de la vida Para no volver a nunca Con su amigo chamarero A la buena gente recorriéndose ¡A los hermanos! ¡A los hermanos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aprende a trece! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos desde la fiesta y hay que alegrar al corazón! ¡La isla que ha dado el canto! ¡El río, el río lúbria y pescado! ¡Los tres éramos amigos! ¡Ahora somos queridos por el que me haces alojado! ¡Los barrio por mi manoa! ¡Los sabones de los papeles! ¡Las piezas de María! ¡Todas mis cosas perdidas! ¡Jos decidos me abenví! ¡Pero cuando vas en las aguas! ¡Todo distinto para mí! ¡Venirando y los voces! ¡Ya amacando el cabalote! ¡La cuna de mi gurín! ¡Si me toco y me quedo a boca abajo entre las cintas! ¡Fue de ir deseando al río! ¡Castigando todo el tiro! ¡Para que pierda por siempre! ¡A esas malditas pescidas! ¡A esas malditas pescidas! ¡A esas malditas pescidas! ¡A esas malditas pescidas! ¡Ven, caray! ¡Ven, caray! ¡Ven, caray! ¡Ven, caray! ¡Ven! Muchachos, aplausos.